En fin, ¿qué más tenemos? Pues rumorología. Esa ciencia que hace tiempo que no tocamos en este programa. Y es que es posible que se esté haciendo una serie de animación de Castlevania. ¿Pero haces como el de Dragón y Manmorra? ¡Dragón, Nessie! Pues lo recuerdo. Es que era muy joven para esa serie. Pero que se leí. Lo perito. Es que no me acuerdo de las funciones. Tú, el guerrero. Vamos, bárbaro, vamos, arquero, acróbata, mago y caballero. No sabía nunca así. Es que tanto no llegó ya. Pues creo que los responsables son, de hecho, los de Hora de Aventura. Coño, pues... No, pues... Tiene buena pinta. Lo curioso es que Hora de Aventura no han hecho hasta ahora... Esta gente no ha hecho hasta ahora una serie seria. Es que me acabo de imaginar que este manejo en el estilo de Hora de Aventura, tío. Sí, por eso es que... Es que es muy mindfuck. No han hecho hasta ahora una serie seria, ¿no? Drácula con el aspecto del rey hielo. La muerte, que es siempre el que viene antes que sea Gunther. Pues, bueno, el fundador de... El fundador de Frederator Studios, Fred Seibert, que es aquí el hombre que se encarga de Hora de Aventura, pues ha anunciado que están trabajando en un proyecto secreto basado en un famoso videojuego. Literalmente cito. Terá un proyecto ahora del que no podemos revelar su nombre. Basado en uno de los videojuegos más famosos del mundo en los últimos 30 años y que hemos tenido aparcado durante 12 años sin poder arrancarlo. Había grandes personajes, una gran historia y finalmente conseguimos sacarlo adelante. Bueno, por eso podrían ser otros también. Ahora es cuando saco una serie de animación del FIFA. Del FIFA Modo Historia del Negro. De Pokémon no es porque tiene 20, no 30 años. No, no. Es piro no porque sacaron estos que tenían los muñeques... Los pre-amiibos, como le digo yo. Los Kailanda esos. Los Kailanda esos. Qué timo, los putos amigos, por Dios. En fin. Bueno, a ver, como ideología tampoco... Sí, claro. Puede que sí, puede que no. También podría ser Metroid. No, si es que salgan así antiguas, igual pueden ser de Pac-Man, ¿sabes? Estaban sacando una serie de Pac-Man o algo. O del Tetris, hay unos guapos. Eso da pasería larga, ¿eh? Eso da pasería larga. Está One Piece y después están las temporadas del Tetris. ¿Qué? Que está One Piece y después está el Tetris, que es mucho más largo que One Piece. Se morirán los que empezaron a ver One Piece y no habrán terminado ya del Tetris. Y ahora tenemos una noticia, un dato que da pie a reflexión. Y es que por primera vez en la historia los videojuegos móviles superan el ingreso al PC y consola. Que puede que sea una pista sobre para dónde va a tener la industria. Pero también hay que ver los ingresos porque muchos de estos son ingresos de niños ratas que juegan al Clash Royale. Y empiezan a meter ahí eura, 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 eura. Pero si eso funciona, acaba de currarte el otro. Sí, pero... No es el mismo público y tal. También puede incluir el peotazo que tuvo Pokémon GO. O sea, el Pokémon GO en verano fue... Yo no había visto una moda tan bestia desde hace mucho tiempo. Sí, desde los Pokémon con los tazos, de hecho. No, no, pero a nivel mundial así de bestia. Desde los Pokémon con los tazos. Que eso fue... Además, eso fue... El Pokémon cuando salió, que era una puta epidemiología global. Eso, y gente que no le gustaba Pokémon Kani, que veías por la calle con su Pokémon GO y todo eso. Sí, sí, sí. O los niños con las madres, cuando yo iba por el barrio andando, y a eso los niños con la madre, el Clash Royale con el Pokémon GO. No sé, vamos a ver, fue eso, fue un pelotazo y es posible que... O un amigo mío de Málaga, Chicken, le llamamos... El Pollo también. Sí, el Pollo. El Pollo. Me contó que estaba en una barbacoa un domingo a las 4 de la mañana y se pasearon por un parque. Repito, un domingo a las 4 de la mañana y había mucha gente, como 50 tíos, cazando... Así fue. Aquí mismo Córdoba, que dice que tampoco es un sitio que esté muestro y te ibas a sitios donde estaban. Es que eran muy graciosos además, estaban los padres jugando a Pokémon GO y los niños jugando a fútbol. Pero a 100 personas, porque había 3 Pokémon para abajo, 100 personas allí, todo el rato cebos, todo el rato, todo el rato. Sí, sí, sí. Y Córdoba tampoco es un sitio que digamos... Pues bueno, una... Aún así es una curiosidad a la que yo le temo, la verdad. Yo no creo que tampoco... Porque a mí el mercado móvil no me gusta mucho la filosofía que tiene. Y tampoco... Es que me de mucha variedad, me parece que todos los juegos son clones de 3 versiones distintas. O sea, después del estrellazo que se ha dado Mario Run, no creo que... Porque no sé si ha dado 20 dólares de Mario Run. Sí, bueno... Que eran 3 niveles gratis y el resto había que pagar algo. Sí, sí. Una demo, que es en tanto tiempo, en tantos niveles. Y si luego los que haré no pagan. O sea, han hecho la misma filosofía. Pero claro, supongo que no están acostumbrados por el tema de móvil. A mí eso me parece... Es que la gente... A mí eso me parece mejor... Mejor que, por ejemplo, el Pay to Win. O el... Sí. O el... O tú te descargas el juego gratis... Bueno, si te descargas el juego gratis y pagas para acortar tiempo, vale. Pero el Pay to Win es un cáncer. O sea, yo prefiero a lo mejor puesto a pagar lo que hace Nintendo. O sea, te descargas el juego. Los pruebas que te gustan, te los compras y ya los desbloquea entero. Que no, porque estábamos de cifrar eso. Porque lo que es Nintendo y Nintendo nunca pagarían. La gente lo ha criticado muy negativamente por eso. Porque normalmente 10 euros es mucho para lo que se va a estar acostumbrada a pagar un Play Store y otras cosas. No, no sé. Pero yo creo que es porque la gente está acostumbrada a que los juegos móviles, su gran mayoría, sean gratis. Sí, sí, sí. Y luego pagues para conseguir mejores cosas o para cortar tiempo o para... No sé, para lo que sea. Yo, por ejemplo, ahora estoy... Me descargué este de los Simpsons de construir una ciudad. Pues pasa el rato, vamos. De vez en cuando me pongo. Y... Y obviamente pues están las monedas. O sea, el dinero del juego. Y luego están las rosquillas. Que son como más valiosas. Y las rosquillas para comprarlas, pues puedes comprar lotes de rosquillas pagando dinero real. Y eso te sirve pues para construir edificios y demás. ¿Puedes conseguir rosquillas de otra forma? Sí, una vez al día te mandan misiones y tal, que el premio son rosquillas. Lo otro es para cortar tiempo. Sí. Pero eso es otra forma de venderte el producto. A este puedes jugar sin gastarte un solo duro. Y al otro no. El otro sí quieres jugar, pues es juego. Con toda la vida y tienes que pagarte. Ya depende de la filosofía que estás dispuesto a seguir. Y... 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 Y...